Hoy vamos a probar en exclusiva a Gale, el nuevo Brawler que lo estáis viendo aquí, lo tenemos en la Developer Build Además, vamos a analizar y vamos a jugar por primera vez con todas las skins nuevas que van a meter a lo largo del mes de mayo Así que, sin más dilación, dentro vídeo Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, bienvenidos a otro Sneak Peek Donde vamos a seguir revelando los detalles de la próxima actualización Antes de comenzar, lo que os pido siempre, por favor, si podéis entrar a la tienda de Brawl Stars Ir hasta el final y ahí teclear el código albroche4x5, estaré eternamente agradecidos por apoyar el canal Y por apoyar el contenido y en particular Brawl Stars, vale Si no queréis teclearlo, pues tenéis un enlace en la descripción que directamente os abre el juego y ya aparece todo tecleado Pero como se quita cada semana, pues yo siempre lo recuerdo El caso, tenemos nuevos Sneak Peek Si no quieres perderte ninguno de estos avances de la actualización hasta el día que llegue No olvides suscribirte al canal, activar la campana y estar muy atento de toda la información que se viene Porque esta actualización es muy tocha Ayer ya veíamos precisamente el pase de batalla Y todo lo que iba a tener el pase de batalla Más o menos, porque sí que hay algunas novedades de última hora Ya os digo que todo esto de la Developer Bill es... Son cosas casi finales, vale Pero luego Supercell puede modificarlas en último momento Por ejemplo, decíamos que gemas gratuitas Ibais a tener en el camino de abajo Ibais a tener 80 gemas Bueno, pues finalmente van a ser 90 gemas Con lo cual, más gemas de gratis Perfecto No hay queja alguna, Supercell El cambio de balances Yo os comentaba el cambio de balances que era la versión prácticamente definitiva Han metido dos cambios más, vale Que sepáis que nerfean a Env La segunda habilidad estelar Cuando tira la ulti Lo que van a hacer es que en lugar de curarse 400 Se curará 320 Un nerfeito del 20-25% Y luego, además Anita El gadget Ya sabéis, el stun que pega al oso En lugar de tener 3 cargas cada partida Tendrá solo 2 cargas, vale Son pequeños cambios Pero vamos a centrarnos en Gale Porque vamos a hablar sobre él Vamos a ver también las nuevas skins Que van a meter en el mes de mayo Porque hay más skins luego para junio Y Y Os voy a explicar cómo va a funcionar El nuevo mapa De Hotzone Aprovecho también Ya que os voy a enseñar el gameplay Del nuevo brawler Para enseñaros algunos mapas adicionales Que van a meter en la actualización Vale Que el otro día solo teníamos uno disponible La developer build, vale Aparecemos en una esquina Y este es el nuevo brawler ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A ver Los bots son un poco tontos ¿Queréis dejar de seguirme, por favor? E iros a hacer lo que tengáis que hacer Bueno Gale lo que hace es tira bolas de nieve Vale Tenéis que tener Luego os lo enseño bien en la cueva Pero cuando golpeas con una bola de nieve A un A un enemigo Cuando golpeas con una bola de nieve A un enemigo Digamos que la bola La bala la bloquea Y pone el pechito Y no atraviesa Es decir No atraviesa como las cartas de Tara Vale Sabéis a lo que me refiero Las cartas de Tara Eso sí que no lo atraviesa Es un brawler que va a ser útil para zonear Y que luego después La habilidad que tiene Es justamente esta ultimate Que lo que hace es desplazar Todos los brawlers Vale Entonces Si por ejemplo Queréis mover absolutamente todos Pues directamente Los desplazáis hacia atrás Le he cortado la ulti además al Frank Así que Pues bueno Pues eso que me llevo No atraviesa muros Y bueno Pues es un brawler que como digo Recarga muy rápido los ataques Es útil para zonear La ulti Además de desplazar a todo el mundo Veis que te los echa hacia atrás Por si te tienes que quitar A los enemigos de encima También en el caso de que Frank Por ejemplo Esté tirando una ulti Pues también podría resetearlo Hablamos de las habilidades De las star powers Vale Voy ahora mismo Con la primera star power Que va a estar disponible Va a tener dos Vale La primera star power Lo que hace es que La ultimate Cuando la tiro A un brawler enemigo Y le hago golpearse Contra una pared Lo stuneo Además de Además de desplazarlo Lo stuneo Vale Esa es la que tengo yo ahora mismo Entonces vamos a ver Lo que pasa es que hay hierbas Y no se le va a ver del todo Mira Aquí al Frank Vale Tengo que Se ha quedado demasiado lejos De la pared Hay que hacerlo cuando esté Pegadito a la pared Vale Vamos a ver si puedo Si puedo curarme un poquito Y ahora en cuanto los vea Aquí pegaditos a la pared A ver El Frank está ahí Que ya lo he visto No sé Mira A ver si se pone alguno Alguno Bueno ahí Ahí quedarán todos stuneados ¿Veis que les han salido Como unas estrellitas? Pues eso significa Que están stuneados Luego os lo enseño bien Si queréis bien fácil Con la Con la Con la caja Pero se quedan Se quedan ahí bloqueados Durante un rato Y no pueden hacer nada Vamos a ver A ver si Alcanzo la A la shelly Mira aquí No No sé Está demasiado lejos De la pared Bueno Creo que sé A ver Es que Como todas las paredes Están al lado De los muros Es complicado Es complicado hacerlo ¿No? Pero El Frank ahí Creo que sí Que se había quedado stuneado Lo que pasa es que como son bots Pues luego no sé Si es que verdaderamente Se están moviendo O no se O no se están moviendo Os lo enseño en la cueva Mirad Aquí en la cueva Se ve mucho más fácil El ataque El ataque de las bolas de nieve ¿Vale? Que tira cinco bolitas de nieve En el momento en que uno Pone el pechito Ya no golpea a los de atrás ¿Vale? Fijaos que aquí Recibe daño Exactamente Enterito de salud ¿Vale? Y a lo que me refiero Con el stuneo Es que Mirad Bueno Con esto Que sepáis que la ulti Hace un poquito de daño Muy poquito Pero hace un poquito de daño Entonces Podéis Podéis utilizarla Pues a ver Es conserje El Gale O sea Gale Pues se dedica a barrer ¿Veis como Salen como unas estrellitas Y tiemblan cuando Cuando se quedan ahí Pegados a la pared Eso es que los hemos stuneado ¿Vale? Mira Lo vamos a hacer con este Que lo veis Que lo veis súper claro Porque es el que Es el que nos está disparando ¿Vale? Lo tiro y veis Se queda ahí un poquito Durante un ratito Congelado Porque Pues bueno Se queda Como os digo Completamente stuneado ¿Vale? Podéis mover También Bichos grandes Los desplazáis Y bueno Pues lo digo Para los mapas de asedio Y demás Que podéis utilizarlo Y ahí se queda Stuneadito ¿Vale? El gadget El gadget ¿Qué es lo que hace? Pues el gadget es muy divertido Os enseño otro mapa Y lo vais a ver aquí ¿Vale? Me he puesto la otra La otra Star Power Ahora os la enseño bien ¿Vale? Pero la otra Star Power Lo que hace es que En la Ultimate Todos los que estén Dentro de la Ventisca Que lanza la Ultimate Todos los aliados Que estén ahí dentro Ganan un buffo de velocidad ¿Vale? Va a ser muy difícil Hacerlo funcionar Con los bots ¿Vale? Pero bueno Igualmente lo vamos a intentar ¿Vale? Vamos a hablar del gadget ¿Qué es lo que hace el gadget? Pues el gadget Es uno de los gadgets Más divertidos que hay Porque tenemos Tres cargas Y creamos Un trampolín ¿Vale? Y lo dejamos ahí Y ya está Y lo podemos utilizar Y se queda puesto en el mapa O sea, podemos alterar el mapa ¿Sabes? Podemos alterar el mapa Y te puedes hacer Claro Con esto Tú piensa Tú piensa que Mira, mira, mira Yo llego Vale, vale, vale Espérate, espérate Ahí, me han matado O sea Quiero hacerme un camino Un camino de trampolines ¡Ay! Se quitan Cada vez que pones uno Se quita el anterior Vale, vale, vale Es que no lo sabía Y digo Te imaginas Tú te haces un camino de trampolines Y directamente Según apareces Te vas Hacia el otro lado Vale Dejadme que cargue Que cargue ulti Aquí Y mirad Los aliados ahora Tienen un buffo de velocidad Que bueno No se aprecia No se aprecia nada Porque ya sabéis Que los bots Pues ellos funcionan Funcionan a su ritmo ¿No? Pero bueno Que sepáis que lo tiene Igualmente me parece Mucho mejor La otra habilidad La otra habilidad estelar ¿No? Esto, a ver Mira, cuando pones uno Se quita el anterior Vale Ahora se entiendo Y bueno Pues partida de atraco Que no tiene mucha más historia Estadísticas del brawler Pues aquí lo estáis viendo Vale Gale Es un personaje Super de apoyo Porque lo que te sirve Es para zonear Y sobre todo Esa ultimate Que te quita Todos los enemigos De en medio Puede ser muy útil Para que la aprovechen Los aliados Particularmente Para que protejas A brawlers Que sean más débiles Pero que hagan mucho daño Pensad por ejemplo En un crow Es un brawler Que si lo mantienes Con vida ahí en el centro Pues puede hacer mucho daño ¿No? Gale es un incansable Manitas Que no puede parar Quieto Se deshace de enemigos Con una nevasca Y su super Los empuja de atrás Con una inmensa ventisca ¿Vale? Las estadísticas Como digo Este es el daño que hace Brawler a nivel máximo Tal y como lo tengo ahora mismo En la developer build Y con una salud Que no es ni de los que más salud tiene Pero tampoco es un brawler Ultra delicado O sea Está ahí en un rango En un rango medio ¿Vale? Tiene una velocidad de recarga rápida Y un alcance bastante largo De la ulti Que como habéis visto Pues en la cueva Servía para barrer Y para quitarse a todos de en medio ¿Vale? Este es el gadget Que es lo que decíamos Que crea un propulsor aéreo De los que veíamos en un mapa Solo puedes crear uno Esa es la pena ¿Vale? Molaría cuando Cuando esté bugueado Sabéis que cuando sale un nuevo brawler Y muchas veces en el mismo equipo Salen dos gales O tres gales Si todos tuvieran el gadget ¿Sabes? Podríamos hacer un Como un circuito ¿Sabes? Cada uno va poniendo el suyo Y bueno En fin Basta Eh Habilidades estelares Pues esto es lo que os digo Primera habilidad estelar Es el golpe Eh Golpe Tempestuoso Que es lo que os digo Que si golpeas a un enemigo Contra una pared Y lo dejas estuneado Durante unos segundos Eh Esta otra Lo que hace Es que aumenta la velocidad De los aliados Eh A los que afecta su super A los enemigos Los empujas hacia atrás Y a los aliados Les das un extra de velocidad Eh Bueno Yo creo que va a tener más 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 uso esta Pero Este Este cambio de aires O este O esta Esta habilidad estelar Podría ser útil En algunos mapas Estoy pensando en alguna En algún mapa de atraco En algún mapa de balón brawl Donde te quieras empujar A todos los rivales Y además que tus aliados Ganen velocidad En esa misma dirección ¿No? Pero Pero bueno Este es el personaje Y como estáis viendo Es un personaje que tiene Eh Modo cromático ¿Qué quiere decir esto? Pues que como veis Los brawlers que son De carácter legendario Ya los conocíamos Son Tienen el fondo De color amarillo Gale tiene un fondo Que es amarillo Luego pasa a ser rojo Y luego pasa a ser Eh Morado ¿Por qué? Porque la tasa A la que te va a aparecer Gale Va a ir variando En función de que vaya avanzando El tiempo Cuando salga la actualización Gale tendrá una probabilidad De que te toquen cajas Eh Que será legendario Es decir Será como un brawler legendario Te puede tocar con la misma probabilidad Que te puede salir Crow Que te puede salir Spike Que te puede salir Sandy O que te puede salir León ¿Vale? Es decir Es muy raro que te salga Pero puede pasar Cuando acabe la temporada Del pase de batalla Entonces Eh Gale pasará a ser Mítico ¿Vale? Entonces tendrá un Ratio de probabilidades Un poquito mayor Digo pasará Porque no lo sé seguro ¿Vale? Porque solo tiene que confirmar Supercell Las probabilidades que les va poniendo A los brawlers Pero que sepáis Que puede bajar Hasta ser brawler De carácter épico Que serían Pues los brawlers Que tenemos aquí Que son más fáciles Más no va a bajar ¿Vale? Porque ya lo veis en los colores O sea Es de amarillo a morado Está muy claro ¿Vale? Entonces que sepáis Que desde el mismo momento Que aterrice la actualización Vosotros ya podéis tener A Gale Pero si compráis El pase de batalla Lo tenéis garantizado En el escalón Número 30 ¿Vale? Que tenéis aquí A Gale De los emotes Hablaremos en otro sneak peek Hoy quiero hablaros De las skins Porque veis Que con el pase de batalla Tendremos a Gale Pero además Hay una skin Que va a ser Exclusiva Del pase de batalla Que saldrá En el nivel 60 Que es Gale Mercader Exclusiva del pase de batalla Quiere decir Que no estará a la venta Después por ningún Importe de gemas Es decir Si la queréis tener Tendréis que comprar El pase de batalla Y si no Perderéis la ocasión De tener a Gale Mercader Si os parece Os lo enseño En gameplay La skin es esta ¿Vale? Que la verdad es que mola bastante Porque si tenéis Al Gale normal ¿Vale? Que es este Este de aquí Tan simpático El Gale Mercader Es este Que tiene una serpiente ¿Vale? Que bueno Lo de la serpiente Sale solo por Es una patada La caja Pobre serpiente Hombre Pobre serpiente Vamos a probarla En gameplay O sea Es una skin Muy, muy guapa ¿Vale? Para que veáis ¿Vale? Esta es la forma Que va a tener Y desde luego Pues en lugar De la máquina De En lugar De la máquina De De bolas de nieve Lo que tira Son serpientes Tira Cinco serpientes O sea Me parece Súper guay Es súper cuca Esta skin Oye, que me mata Que me mata Que me mata Es súper cuca Oye Una pregunta No Los trampolines No tienen Skin ¿No? Vale, vale Es que digo Eso ya sería demasiado Pero Cuidado porque A mí Yo ya os digo Que a mí Todo lo que sean Skins Que Todo lo que sean Skins Que acumulen De alguna forma O que cambien Los ataques básicos Son skins Que a mí me gustan Porque Me parecen Muchísimo más completas Que las skins Que lo único que hacen Es tener Un cambio En el este Vale, aquí Me quito a los A los rivales Lo que pasa es que Con MC en concreto Pues es un brawler Al que no te interesa Tanto quitártelo de en medio Como Como matarlo ¿No? Pero Venga Todos para afuera Mira Y de aquí Me voy a crear Un trampolín Para meterme Ahí a saco Pues ojo Ojo con el Uff Digo Ojo con los trampolines Porque por ejemplo Para huir O para O para Sobre todo No tanto para huir Sino Para combinarlos Con Con algún aliado ¿Vale? Con un bull Por ejemplo Pues le dices Mira, mira, mira Yo te pongo el trampolín Y tú entras ahí a saco ¿Sabes? Entonces Algo así Podría estar Super bien Bueno He de decir que Enf le hace bastante Counter al pobrecillo Porque hace más daño Enf Del que hago yo ¿Vale? Pero Va a ser muy interesante Este brawler No Le había empujado Le había empujado Hacia atrás Mira, es que Es que es muy tonto El kart Había empujado Hacia atrás a Sally Y me ha llegado Con un pequeño Perdigoncillo Ahí a A matarme Bueno Madre mía No es ni medio normal El counter Que hace la MP Vale ¿Y qué matará esto? Bueno, sí Si vinieran mis Mira, mira, mira Atentos al gallete Y nos largamos ¿Vale? Y luego cuando 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 toque defender Pues Nos quitamos a la Sally Y ya habéis visto Que bueno Pues no No les da No les da para hacer nada La ventisca Bueno, pues Brawler Brawler de tipo support Que se quita de en medio Absolutamente todo Skin De Gale Mercader Que Si necesitabais más excusas O algún motivo adicional Para compraros El pase de batalla Pues aquí Está clarísimo Código Albaro 845 Ya lo sabéis Pero esto no es todo Que sepáis Que también vamos a tener Una skin De Bull Rey Bárbaro Que es esta De aquí ahí Súper poderosa Y que va a ser Gratuita Para todo el mundo Si Habéis oído bien Gratuita Para todos Va a lucir así La skin Y la vamos a tener Como conmemoración Del décimo aniversario De Supercell ¿Vale? En lugar de una escopeta Lleva la espada Y se mueve pues De manera De manera similar No hay cambio en los ataques Eso sí Ya me parecería Me parecería demasiado Que Supercell Nos metiera eso Pero sí que Pues bueno Es una skin Que ya os digo Pues cositas gratis Siempre están Más que bien ¿Vale? Bull Rey Bárbaro Aquí lo tenéis Un rubito Listo para matar Pero hablemos De esta skin De Mortis O sea Mortis Truan Rogue Mortis Es como Es como estaba Y me parece Impresionante Y espectacular O sea No tengo palabras Para describir esta skin O sea Posiblemente De las skins Más bonitas Que vaya a meter Supercell Dentro del juego ¿Vale? Va a ser cara la skin Va a costar 150 gemas Que lo sepáis Va a ser la primera De las skins Que va a salir disponible El día 19 de mayo La podremos comprar Si no hay ningún cambio Pero es Muy Muy top ¿Vale? O sea Los acabados Son perfectos Fijaos que Tira como arena ¿Vale? O sea Cambian también el ataque Un poquito ¿Vale? Bueno A ver El ataque de Mortis Tampoco es que tenga balas Ni nada Que puedas hacer cambiar Pero A ver La ulti Oh Es el tornado Es verdad Que me había olvidado Es el tornado Bueno Me parece Me parece Muy guay Todo esto Me parece Muy muy guay Esta Esta skin Señores 150 gemas El día 19 de mayo Por si alguien Quiere ahorrar Y dice Oye Pues mejor que el pase de batalla Prefiero esto Pues no lo sé La verdad es que yo no lo tendría tan claro Pero Desde luego Esta skin Es muy muy top Mirad el tornado Que tira Que además es muchísimo más visual Y recordad que además Han bufeado a Mortis Porque ahora cuando utilizo el gadget Puedo seguir Corriendo ¿Vale? Y puedo seguir moviendo El día 22 de mayo Tendremos Tropical Sprout Que dices A ver Pues 22 de mayo Bueno ya empieza Ya va a empezar a hacer calor Y llegará el veranito Poco a poco Tropical Sprout Es esta skin Mucho más barata Que la anterior En concreto Estamos hablando De que la skin Será Tendrá un precio De 30 gemas O sea es decir Es una skin Muy asequible Y muy baratita No tiene Cambio en el ataque ¿Vale? En la forma de ataque Pero si que En la En el aspecto de Sprout Si por cierto Yo sigo enseñando Mapas nuevos En todo esto Digo bueno Pues ya que os enseño skins Pues también vais viendo Vais viendo mapas Que obviamente A ver Jugarlos con bots No tiene ninguna gracia Pero bueno Para que los vayáis viendo ¿Dónde está el...? ¿Vale? El muro tampoco cambia O sea es todo exactamente igual Y Sprout Pues sigue estando Igual de mamadísimo Bueno lo nerfean un poquito A quien puede empufear Es a la inteligencia artificial De los bots Porque madre mía Lo que nos encontramos Bueno Este lo voy a matar Aquí Y lo dicho Pues no tenemos cambio Ni en los muros Ni en nada Simplemente es un aspecto Cosmético De Sprout ¿Vale? Como se mueve Con su camisita de flores Rosa Que es el amo de la fiesta Y me queda Esta última pedazo De skin De Rico Rico guardia Que bueno Pues es Lo podían haber llamado Rico la de imperfectamente Porque la verdad Es que está Muy Muy conseguida Sinceramente No sé si voy a poder aguantarme Hasta el día que salga Porque sale el día 27 de mayo Es decir Prácticamente al final de mes ¿Vale? Os sigo enseñando este mapa Ya os lo había enseñado antes Los ataques Pues no son tan redonditos Sino que son más Más tipo Tipo bola Pero la skin sobre todo Es muy OP El precio No os lo he dicho Va a ser cara 150 gemas Va a costar esta skin Pero bueno He de decir que Lo vale mucho No tanto por el ataque Que sí que lo modifican algo Con lo cual Pues bueno Ya Al menos Tenemos la excusa Sino sobre todo Por Uff La ulti La ulti me ha molado Sino sobre todo Por las texturas Y por todo el traje Que tiene Que tiene Este rico ¿Vale? Que sepáis que bueno La ulti A ver Voy a ir tirando Ah Pensé que lo mataba Bueno En fin Señores 27 de mayo Rico Guardia Rico Aladín La llamaré Igual que a Darryl La llamaba Darryl Pelote Y me daba igual Como se llamara Y bueno Pues ya estáis viendo Como se mueve Esta esquina de base Que tiene un encaje Bastante guay Con Bastante guay Con este mapa Porque de hecho Se parece A los guardias Que había En Aladín Sabes Los malos Vistas las skins Y visto el nuevo Brawler Vamos a hablar De el modo de juego Hotzone Zona restringida Que vuelve Y veis que ahora Tiene un aspecto Un poquito diferente Porque tiene Esas banderas Que significa Que los dos equipos Pueden estar En las zonas Sin necesidad De estorbarse Mutuamente Cuando tú estás Fijaos que La banderita Va subiendo Y va avanzando ¿Vale? Entonces Esto es algo que Veis como Va subiendo El contador de porcentaje Arriba a la izquierda Pero también La banderita Dentro del mapa Va aumentando también De manera que Pueden estar Los dos Los dos equipos Subidos Dentro de Vamos Subidos En el mismo círculo Sin necesidad De estorbarse Mutuamente ¿Vale? Cuando estás dentro Pues obviamente La banderita va subiendo Y cuando no Pues la banderita Se queda completamente quieta Entonces tienes que Tienes que conseguir Pues el mayor progreso Y con Gale Mola porque Te puedes quitar de en medio Algunos Algunos brawlers Enemigos Que digas Me están molestando ¿Vale? Pues ahí está Aquí La rosa Lo que pasa es que Gale A ver También tiene Vaya alcance Tiene Tiene el carro ¿Vale? ¿Veis? Fijaos Ahora aquí Rosa podría entrar ¿Vale? Y yo me puedo Mantener aquí dentro Puedo sacarles De hecho Pero los dos equipos Si consiguen estar así cerca Pues qué sé yo Imaginaos una rosa Y un primo que estén peleando ¿No? Que tardan mucho en matarse Pues podrían Podrían Si quisieran Estar intentando subir La misma bandera ¿Vale? Fijaos que El de la El de la izquierda Ya está subido prácticamente a tope Mirad Voy a subirlo Para que veáis Que es lo que ocurre Si uno de ellos Llega al máximo ¿Vale? Voy a meter aquí La La Vale Este ya está bloqueado O sea Una vez que llegas Al máximo de uno Pues dices Vale Pues ahora si quieres Seguir avanzando Tienes que subir El del otro lado ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegas al máximo Fijaos estamos en 97 99 100 Fin de la partida ¿Vale? Y se acabó Una vez que subes Ya se queda bloqueada Creo que me gustaría Bastante más Que la bandera Cuando estás fuera del círculo Vaya cayendo ¿Vale? Es decir Cuando estás en el círculo Es como si estuvieras subiendo la bandera Pero cuando te vayas Que vaya cayendo Igual a una velocidad más lenta Pero creo que podría ser Bastante más guay Mapas tendremos varios ¿Eh? O sea Aquí nos han puesto unos cuantos Para que nos sirva de modo de ejemplo Y desde luego Pues tienen Cada uno Tiene sus Sus funcionalidades O sus cosas ¿Vale? Aquí ya sabéis Que con cada brawler Pues hay que utilizar A lo mejor que se pueda Joder Si que llega ¿No? El alcance Hay que utilizar Lo mejor que se puede Y mirad que aquí El Brock y yo Estamos los dos Intentando subir la bandera Aquí os podéis refugiar Por ejemplo Y como digo Como ahora la zona No la bloquea Sino que está activa Para los dos equipos Pues Mira ¿Ves? El Brock aquí Mientras se mete Pues Digamos que Nos va Nos va conquistando bandera Vale Estuneado Ahí un poquito A A A M Y bueno A ver Los Brockles tampoco Es que sean muy listos Pero ya os digo Que hay muchos mapas Y Y hay Se le puede dar Bastante juego ¿No? Al hecho de Al hecho de poder Esconderte De poder esconderte Detrás Fijaos que aquí Cuando entra M Estamos los dos Subiendo banderita En este En este En este círculo Claro A mi obviamente Me interesa Venir aquí A mi obviamente Me interesa Venir aquí Para Para acabar Con todo Con todo esto Supongo que a nadie Se le habrá escapado Que en la repetición anterior Ha aparecido Como una especie De máquina Tragaperras Dentro del círculo Entonces me he puesto A Pam Este es otro Otro mapa diferente Me he puesto a Pam Porque quiero Quiero comprobar Que en ahorita Ha sido eso Porque la única explicación Que tengo Es que sea La torre Del nuevo reward De Pam Pero la torre Del nuevo reward De Pam Ya la hemos visto Y es una torre Que es literalmente igual ¿Vale? Ah no Es una máquina Tragaperras Era la máquina Era la máquina De Pam Que es como una especie De botiquín O de caja Que guay ¿No? Bueno esto ya es pura curiosidad Quiero ver si Eso es una especie De easter egg Solo para los mapas De De zona De zona restringida O si por el contrario Se va a dar en cualquier mapa Así que me he venido aquí A una partida normalita Voy a cargar ulti Y la voy a Y voy a colocar en la torre A ver que ocurre Ahí está No, no Efectivamente Es un nuevo botiquín Es un Debe formar parte del rework No lo vimos en su momento Pero debe formar parte De este rework De De Pam Pues oye Bastante 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 guay Pero bueno señores Hasta aquí la explicación Tanto de Gale Del nuevo Brawler Los ataques que tiene La skin de Gale Mercader Exclusiva del pase de batalla Por lo que ya simplemente Merece la pena Porque tira en lugar de bolas De nieve serpientes Y la verdad es que mola un montón Hemos visto también Las tres pedazos de skins Que van a meter en mayo En particular La de Mortis Y la de Rico A mi me tienen enamorado Y finalmente Os he contado Que es lo nuevo Que va a traer Este nuevo mapa De zona restringida O Hudson Que vuelve otra vez Pero con una ligera variación A como lo conocíamos anteriormente Por mi parte nada más señores No se cuando viene la actualización Pero lo que si que se Es que tu Puedes utilizar desde hoy mismo El código de creador Alvaro845 Si vas a la tienda de Brawl Stars Y tecleas ahí Alvaro845 Tienes el enlace también En la descripción Si prefieres ahorrarte El teclear Porque eres un vago Por mi parte nada más Suscríbete Activa la campeana Que todavía quedan Algunos sneak peeks más Por revelar Como por ejemplo Que va a pasar con estos emotes Y para que van a servir Y donde se van a utilizar Y como se van a conseguir Y bueno En fin Ya paro Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete!